Esta visita oficial, nos da mucho gusto que esté ya en la Ciudad de México, que esté con nosotros. Mañana va a estar con nosotros el presidente Lazo de Ecuador y el viernes va a estar el presidente Petro, de Colombia. Hablé por teléfono con el presidente de Perú para expresarle nuestro apoyo, nuestra solidaridad y decirle que habíamos tomado la decisión de suspender la reunión de la Alianza del Pacífico, porque era muy grosero, antidiplomático, sin ningún cuidado de las formas, el que no le hayan dado autorización para asistir a una reunión en donde el Perú va a recibir la presidencia. Ahora la tiene México y son cuatro países de origen de la Alianza, es Chile, es Perú, Colombia y México, ahora van a entrar otros, pero no le dieron permiso porque no lo han dejado gobernar y están afectando con esa actitud, pienso, lo digo de manera respetuosa, pues al país. Entonces, si nosotros hubiésemos llevado a cabo la reunión como si nada, pues estaríamos avalando esas actitudes de intolerancia, porque además son acuerdos internacionales. Y él es el presidente del Perú, por eso decidimos suspenderlo y se está explorando la posibilidad de que se haga en Lima para entregarle ahí la presidencia. Es algo muy similar a lo que se pretende en México. Ah, sí, pero sí, nada más que es igual, es el mismo pensamiento ese conservador, nada más que aquí los tenemos bien filiados, hablando en términos de béisbol. ¿Al domingo no van a acompañar las colchonatas a marcha? Todos, vamos todos, y ustedes no vayan a fallar, ustedes no vayan a fallar, están invitados. Está invitado el dueño de la radio Jaime Azcárraga, están invitados todos, 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 todos. Pero ya tiene la logística para que usted pueda avanzar, ¿no cree que esté difícil que pueda…? No, nos vamos a organizar bien, todavía mañana vamos a hablar de eso. Vamos a buscar la forma de que sea por Estado, porque van a llegar, bueno, van a llegar hermanos a los migrantes, que están muy contentos, muy, muy contentos, y vienen. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacerlo por Estado, por contingente y si no, como dices tú, no vamos a poder caminar. ¿Por qué no le van a poner vallas para que pueda avanzar? Sí, no se va a poder avanzar, pero nos vamos a organizar. Nos hacía falta un movimiento, o sea, de veras que es buen promotor Claudio, porque ya nos estábamos hamburguesando, ya nos estábamos afresando y nosotros venimos de la lucha de hace muchos años, hemos estado en el Zócalo, pues ahí sí también, en primer lugar, en primer lugar. No sé, hemos estado de 50 a 100 ocasiones. Hemos dormido ahí, hemos vivido ahí. ¿Habrá más marchas, presidente, después de esta? No, 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 esto sí va a ser un informe en el Zócalo. Entonces, dijeron, no, no se puede informar. Bueno, entonces vamos a hacer una celebración y se hace el Zócalo, pero vamos a caminar. Además, también para que nuestros adversarios ahora en diciembre hagan otra, o sea, por cualquier cosa, por cualquier motivo y que en marzo también protesten, no que se opongan a la primavera, pero sí se pueden oponer a la expropiación petrolera del 18 de marzo. ¿Llegará al millón y medio de personas? No, 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 eso sí no se sabe, nunca se sabe. Es que es voluntario, la gente decide si va o no va, no es… tienes que ir, te voy a pasar lista todos esos métodos de acarreo. Presidente, si ya no van a haber más marchas en adelante y usted va a desaparecer públicamente después del 2024, sería la última marcha…